Hola, ¿cómo están? En el día de hoy les tengo un vídeo que me han estado pidiendo muchísimos suscriptores y pues hoy les voy a complacer con esto. Esto es una faja y está un poco pequeña. Cuando está pequeña, pues no tiene por dónde soltarle. Ustedes se fijan, las costuras que vienen son unas costuras que no tienen ningún ensanche para usted poder soltarle. La única forma que tenemos es agregándole tela. ¿Cómo lo hacemos? Quédese hasta el final del vídeo y les voy a mostrar. Y bien, fíjense, casi todas las fajas tienen esta costura de atrás. Aún no la tenga, pues no hay problema. Usted puede hacérsela, puede cortar. Ahí mismo donde está esa costura, vamos a cortar. Vamos a cortarla y la vamos a llevar la vamos a llevar hasta el área de un poquito más abajo de la cintura, diría yo, porque no pueden bajar de muy, muy para abajo para el bacinete, no. Ahora, a menos que le quede también estrecha de ahí, pues le siguen cortando un poco más para abajo ahí en esa costura. Pero en este caso no. En este caso ella solamente la siente un poco estrecha en el área de los senos y de aquí de la cintura está un poco, está muy pequeña. Entonces la voy a llegar hasta donde está esas dos costuras de aquí, de esta área, y le vamos a meter un pedazo de tela. Gracias a Dios, pude conseguir una tela del mismo color y también con goma, que se va a notar mucho menos. Pero si no lo encuentran, de todas formas, esto es algo que usted se lo va a poner por dentro. Si no lo encuentran exactamente la misma tela, pues no se preocupe mucho, porque de todas formas eso no se va a ver. Pero sí, vamos a cortar. Pueden cortarlo. En este caso yo le medí que con unas dos pulgadas más que podamos soltarle, pues le va a quedar bien. Pero aparte de las dos pulgadas, le dejo un poquito más porque vamos a coser de este lado y de este lado. Bien, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Estos sellos los podemos quitar. Van a estar en el medio. Y bien, comenzamos por una, cualquiera de los dos extremos. Vamos a prender la máquina. Tiene este boldecito aquí arriba, pues lo dejamos para arriba y le cogemos como un cuarto de pulgada. Un cuarto de pulgada. Así en la orilla. Porque de todas formas, no me gusta en las fajas que tenga mucha tela por dentro. Y cosemos ahí en la orilla. Hasta donde llegue el pedacito de pulgada. Muy bien. Esa es la primera parte. Cosemos y ahora le vamos a dar un prepunte de este lado antes de coser el otro lado, porque así abierta, pues mucho más fácil coser. Le damos un prepunte de este lado. Esta es una telita un poquito difícil de coser, porque tiene demasiada goma. Pero ustedes lo hacen bien despacio. Yo lo voy a hacer un poquito rápido, porque para que el video no se me haga muy largo. Y no tener que estar evitando. No se pone vago. Bien. Entonces, y ahí está un prepunte. Entonces, volteamos para el otro lado. Fíjense, aquí al final lo vamos a hacer como una cuchillita de menor a mayor. Que si quieren, ustedes lo pueden cortar aquí el pedacito de tela. Le hacen un cortecito segundo, según como le va a quedar abajo. Pero pueden comenzar aquí arriba mejor, para así no tener problemas. Ven. Vamos a comenzar a coser, siempre de arriba para abajo. y como les vi yo ahorita en la misma orilla y en el borde de la tela. Tienen que dejar de tanto. Muy bien. Esa es la costura de la primera. Entonces, fíjense ya como va quedándonos acá. Tengo que darle un prepunte a este lado. En algunos sitios. Es bueno que le den doble costura. En algunos sitios vuela la puntada, porque como tiene mucha goma, le dan doble costura a los dos lados. De todas formas, le vamos a hacer un prepunte también. Pero, como eso hace tanta fuerza, el hilo tiende a romper. Eso es algo que me han preguntado mucho, que hilo yo uso para las fajas. Y les diré que, usualmente lo uso con un poquito de goma, si lo tengo. En este caso no tenía este mismo crema, pero lo que ustedes hacen es que, cuando van cosiendo la faja, pues lo van jalando un poquito, y así nunca se le va a romper el hilo. Pero pueden utilizar cualquiera, siempre y cuando, pues le van a dar varias costuras. Entonces este lado, también le voy a dar su prepunte. Y fíjense cómo va quedando. Ahí ya tiene un pedazo de tela como unas dos pulgadas. Aquí termina en casi cero. Aquí fíjense que tiene un hoyo, pero ahora lo resolvemos aquí abajo, cogiéndole una costura. Le cerramos ese hoyo ahí, con una costura. limpiamos bien el área. Y le hacemos, a donde cosimos el poquito ahí, siempre le hacemos prepunte, porque eso es lo que va a garantizar de que no se va a romper la costura. En las fajas le hacemos mucha fuerza. Y bien, ya una faja que ella no podía entrar en ella, no iba a poder entrar en ella, porque no podía botonarse aquí los broches, no podía hacerlo, porque le quedaba bastante grande, pequeña de los, de los senos y del área de la cintura, pues ya con toda esa tela que le pusimos ahí, pues a ella le va a gustar. En otro, en el caso de que sea bien, bastante, también está la opción de, en vez de hacerla en la costura de aquí del medio, pues pueden ponerle dos pedacitos de tela en la costura que va en el lado. Cortan el lado, los dos lados, y le ponen un pedacito de tela en cada lado. Bien, mis amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse debajo si es que no lo han hecho. También compartir el video con personas que les guste la costura. Darmele like, me pueden dejar en los comentarios cualquier pregunta que tengan, o algunas formas que ustedes lo hacen también. Y así podemos, este, en otros videos, implementar esas cosas, esos conocimientos que ustedes puedan tener también. Y nada, nos vemos en un próximo video. Gracias.